Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro con Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. Maipú en concierto es una fiesta de espectáculos diversos con enfoque en la alta calidad y prestigio de los artistas que pasan por el escenario. El ciclo con conciertos de música popular financiados por el municipio presentó hace pocos días en su apertura al cantante folclórico Facundo Picone. Hoy los invitamos a disfrutar de un especial con su música. El día viene llegando, arriando nubes rosadas, salen cisnes empatadas al ras del agua volando. Pasan patos desfilando cuando el chajato cadeana y al ver abrir las ventanas del ranchito de un hornero le prestan un zonajero pa' los pichones las ranas. El lucero rezagado ha quedado solitario y al cielo poncho unitario le queda como un bordado. Un pechito colorado se confunden los eibales, retos anteritos reales junto a montes y nacidas y una horraca saltarina quiere alegrar los ausanes. Ahora sí, perrito blanco, ahí estaba el jabalí, préndetele de los cuantos que después le toca a ti. No le afloje el perro blanco, que lo agarro del garón y mi cuchillo finoso ya le busca el corazón. Suéltelo, suéltelo, suéltelo. Ya nuestro hermanito perro, que corajudo que sos, lo atropellaste solito y apenas te lastimó. Lo dejaré despanzado, mañana lo he de llevar. Vámonos perrito blanco, que te tengo que curar. Vámonos perrito blanco, que te tengo que curar. Es de plata mi cuchillo, remenque moza ni lazo. Vámonos perro, cuando la luna se sube en ancas de mi caballo. Cuando la luna se sube, en ancas de mi caballo Por eso al llegar la noche, salgo a buscar en el campo Cosas bellas que no tiene, la soledad de mi rancho Cosas bellas que no tiene, la soledad de mi rancho A mí me gusta de noche, salir con mi poncho papa Arriando bichos de luz, pa' encerrarnos en el alma Arriando bichos de luz, pa' encerrarnos en el alma ¡Gracias! 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 Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. ¡Gracias! 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 Plan de Hormigonado 2014. Esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente y que avanza a tal lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa Alcastor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. 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 Seguimos disfrutando de la impecable actuación de Facundo Picone en el Centro Cultural Leopoldo Marechal en la apertura del ciclo Maipú en concierto 2015. Recordamos a los vecinos que los conciertos son con entrada libre y gratuita. Don Celedonio Escalada vuela rumbo a San Lorenzo escuela y loja su tropa por Vareda en el viento 52 de a caballo, 6 artilleros Latinoamérica va junto a nuestro pector Sé que no van a fallar porque si no, ay si no Don José los enlantea y ordena al centro Belizando sin hablar su montaura apretó Petrológico a Manuel hicieron chunta los dos En el centro asiento punta en el trevento Solo un cañón de juguete, facas, chuzas, naranjeros Que él y sus cines tenían de bota en costro y en perro Milicia a los rosarinos a puro pecho Viva la revolución, Celedonio gritó Los abrió hasta el Paraná, recién allí sofrenó Codo a codo nuestros criollos y granaderos El hombre por ser vaqueado, lleva todo en el recao Jamás un poncho encerado, por si cae una garota Ya estaba pío, tazo, listo y firme a los soldados Vio las vistas capatas, ya dio las indicaciones Tomamos las posiciones, advertidos por demás De adelante y por detrás, que no se quede ninguno El Dottiencillón lo uno, un pico de maravilla Por delante la tropilla con cuatrocientos vacunos Nunca falta en estos casos, hay un toro empacador Caruño enseñó el rigor, es tantalero y pechazo Mariano le puso el lazo, y ahí terminó la contienda Miró buscando la hacienda, entendió y se dio apurao Que ande hay un toro empacado, hay gauchos pa' que lo atienda Gemidos son las voces de las cautivas Desafiando la muerte, sale escribano, sale escribano Desafiando la muerte, sale escribano, sale escribano Los tigres, los milicianos, los milicianos Este triunfo señores, es pa' mi gente, ya comprense Señoras y señores, están juntos mis jóvenes Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV Gracias por ver el video Gracias.